que en el primer tiempo tuvo varias oportunidades para adelantarse. Y Bruno, el tema de la altura, ¿cómo sintieron el tema de la altura a lo largo de los 90 minutos? Sobre todo usted que hizo un gran despliegue físico a lo largo del partido. Gracias, obrigado. Tive de los milionarios el tiempo todo, bola alzada, donde tenían jugadores menores, pero con un cabecito muy bueno. Y a gente suportó bien las bolas aéreas. Y conseguimos suportar bien la bola aérea y acabamos tomando un gol por baixo. Pero a gente imprimió un ritmo muy fuerte, físicamente nuestra equipo aquí en Altitude fue muy bien. Entonces, como dije, sirve de licción para acertar los pasos, calibrar más, para a gente ir para otro juego y vencer.